Se está teniendo en proyecto el agarrar y practicar lo que son los eventos, como también encuentros deportivos en diferentes tipos de delegaciones o canchas y demás, con las chicas de absolutamente todos los barrios o quienes tengan ganas de agarrar y jugar al fútbol, ¿no? Y poder compartir este deporte tan lindo, la verdad. Obviamente cumplimentando por lo que es el protocolo de salud, como siempre, teniendo en cuenta la salud y que estamos en plena pandemia. ¿Qué diferencia hay con la Liga Corretina del Fútbol o no tiene nada que ver, nomás te digo? Nosotros actuamos, o nuestra idea, actuar institucionalmente en conjunto con la Liga Correntina del Fútbol, como también la FECOF, que es la Federación Correntina del Fútbol. En el sentido de que ellos tienen su subcomisión de fútbol femenino y nosotros como ente aparte también los apoyamos y ellos saben que cuentan con nosotros. A próximas estaremos por firmar el convenio, pero como por ahí algunos directivos están aislados o no, preferimos evitar hasta que se pueda dar al lugar la reunión, ¿no? ¿Cuántos equipos están participando de esta asociación? Mira, hasta ahora para comenzar serán los de la Liga, que son 19 o casi 20 equipos, algunos que se incorporaron este año, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, en realidad a lo que nosotras apuntamos son las chicas que juegan al fútbol en los barrios, que son los lugares aledaños o periféricos a la ciudad. Nuestra idea es, te comento también, Freddy, que mañana se va a estar teniendo una reunión con la licenciada Mercedes González, que es parte de la Secretaría de Deporte de Gobierno, que se encarga de la parte, por ejemplo, de Deporte Adaptado, y también con la señora Quintana, que es la directora de lo que es el Consejo de la Mujer, ¿no?, para justamente poder trabajar en estos eventos deportivos y poder llevar a los barrios y para que lleguen a las chicas, para que se puedan divertir, para que puedan participar de sorteos y demás, que puedan disfrutar también un día en familia. Por ejemplo, ¿tienen campeonato primera, campeonato primera B también, o no? Por ahora, de lo que se puede hablar de campeonato de torneo, no se puede. Solamente encuentros o estos eventos deportivos que te estoy comentando. Hasta tanto gobierno y municipalidad no lo aprueben. Nosotros estamos limitados a lo que es, se puede llegar a jugar fútbol 5, fútbol 7. Es decir, que sería una entidad paralela a lo que está haciendo la Liga Corretina en fútbol femenino, digamos. Exactamente, que actuamos en conjunto cuando cualquiera de los dos agarri se necesite, por supuesto. La idea es trabajar siempre lado a lado, sino jamás sería en contra. Y se prestan los equipos, digamos, o te prestan los equipos, por así decirlo. Claro, las chicas, cualquier chica agarri que quiera jugar al fútbol femenino, siempre va a ser aceptada y bienvenida a nuestra asociación. Obviamente, no solamente aportarla deportivamente, sino también física, laboral o incluso intelectualmente. Para lo que sea que necesiten, van a contar con nuestra asociación, ¿no? No solamente como un grupo de mujeres, sino que sabemos también que es muy difícil agarrar y entrar en este ámbito del deporte. Sabemos que la verdad que hay demasiados obstáculos por ahí. Pero bueno, apostó, pero llegó y vamos a seguir avanzando en conjunto. Esa siempre es la idea. ¿Y cómo ha pasado este año para la chica? Porque me imagino que estaba empezando muy bien los campeonatos. He visto algunas definiciones espectaculares, como algunos tiros libres, por ejemplo. Y bueno, ¿y de golpe un año parate total? Mira, la verdad que costó mucho por el tema de que todas tenían ganas de jugar, todas tenemos ganas de jugar. Tuvimos que agarrar y esperar hasta que se habiliten. Bueno, ahora se habilitó lo que es el fútbol cinco. Pero de a poquito se pudo entender y se fue abriendo camino también, como nuestro gobernador y nuestro intendente agarraron y pudieron permitir, ¿no? No solamente que nos encontremos también a entrenar, sino también a charlar. Y de a poco, digamos, después de dando la situación de que podamos acercarnos por lo menos cada vez más a jugar. Ojalá el día de mañana se dé, que se apruebe también el jugar el fútbol once, ¿no? Que es, hablo de lo que estamos acostumbrados a la mayoría de las chicas, que no esté tan limitado con respecto a los números y demás. ¿Y esta sensación de cuántas jugadoras tiene cada equipo? Mira, cada equipo se tiene que hablar de acuerdo al diferente tipo de fútbol femenino. ¿Por qué? Porque tenés fútbol once, fútbol siete, fútbol cinco y demás. Así que eso siempre agarró y depende. Pero casi siempre se hace fútbol cinco, ¿viste? Esa es nuestra idea. Por ejemplo, nuestro proyecto es siempre agarrar y que sea de fútbol cinco o fútbol siete. Claro. Que haya mayoría y que puedan disfrutar todas, obviamente. Porque esa es la idea que vos me estabas contando al inicio, tratar de ir a los barrios y compartir y contagiar al resto de las chicas. Claro, contagiar, qué miedosa palabra. Contagiar nada, solamente contagiar alegría. Sí, claro, contagiarme. Claro, me decían al fútbol, que por alguna quiera sumarse a algún equipo, o por ahí encuentran un talento también por ahí, ¿no? ¿Qué suele suceder? Pero totalmente, ya ves, ya me las imagino, ya jugando en primera allá. Eso sería, la verdad, que sería muy lindo. La idea es justamente impulsar y promover no solamente este deporte, sino cualquier tipo de deporte, en realidad. Sino que se sientan cómodos y que puedan encontrar su lugar, ¿no? Porque más allá de todo, es un espacio en el que ellas deciden estar y les gusta. Realmente se nota que les gusta. No sé si vos, Fred, alguna vez fuiste a algún torneo de barrio, o realmente viste lo que es la tribuna, cómo se apoyan, cómo se gritan. Y gritar en el sentido de alentarse, no de gritar, para insultar. Bueno, sabemos que eso hay de todo, acá en corriente, así que eso es lo de menos. Pero, mira que yo tengo hermanas, hermanas, obviamente, obviamente que son mujeres, no te voy a decir hermanas mujeres. Y sé que este año pasaron una ansiedad terrible. Y ustedes, ¿cómo hicieron superar esa ansiedad? Porque las chicas son más ansiosas que los varones, eso es cierto. ¿Cómo lograron? ¿Qué, empezamos a tejer de nuevo, a volver a coser? ¿Qué pudimos hacer, Matido, para superar esto? La verdad que, sinceramente, la verdad que nos juntábamos igualmente a hablar y a tratar de avanzar en todo caso juntas. O sea, viendo proyectos, presentando proyectos que se nos aprueben. No solamente para jugar, sino ver qué se podía hacer el día de mañana a futuro. Capacitar en el sentido profesional, entrenar. Nuestra asociación está compuesta por directoras. Técnicas también por profesores de Educación Física, como así también otros profesionales en diferentes ámbitos. Y siempre la idea fue agarrar y estar a la espera. No quedaba otra. Hasta que, bueno, a ver, ahí se liberó este fútbol y aprovechamos con todo. Obviamente siempre cumpliendo con las reglas, ¿no? No más allá de eso. Pero yo creo que muchos se ocuparon también de su familia, de sus estudios. Pero como vos me estabas señalando, aprovecharon muy bien en este momento porque generalmente si hubiese sido un año normal, capaz estaría muy atrás ustedes en el tema administrativo, pero aprovecharon para adelantarse en ese sentido. Claro, aprovechamos justamente todo este tiempo, por ejemplo, para sacar la personería jurídica, para poder establecer lazos, claro, para gente que nos apoye, para poder practicar lo que es o presentar lo que son nuestros objetivos generales, nuestros principales vectores que siempre va a ser apoyar a las chicas del fútbol femenino. O sea, no así siempre con los presidentes, directores. Nosotros no buscamos que esté alguien en el medio. Nosotros lo que queremos es el contacto directo con ellas cuando necesiten cualquier tipo de colaboración, ayuda o apoyo. Y en este sentido, ¿trabajan ustedes también con la chica, con las árbitras, por así decirlo, con las juezas? ¿O cómo se vinculan ustedes con ellos? Pero por supuesto que sí trabajamos con árbitras, con directores técnicas, con absolutamente todo. Tenemos nuestro propio cuerpo, obviamente, que también la idea es hacerlo inclusivo, que no sean solo mujeres, sino también los hombres. Hay que darle un espacio también a ellos. Pero siempre es la idea de rally llevar adelante y hacerlo, como yo te dije en un comienzo, siempre juntos. Siempre juntos y siempre tirando para el mismo lado. O sea, no buscar lo que es conflicto ni pelea en ese sentido, sino disfrutar. Disfrutar de este deporte tan lindo, que la verdad que practicamos, yo también lo hago. Y apoyarnos, apoyarnos virtualmente. Con quien quiera agarrar y formar partes, pero siempre va a ser bienvenido. Y siempre que quiera aportar ideas y proyectos, mucho más todavía. Bueno, contame un poquito de vos, Tamara. Sos profesora de educación física, me estabas contando recién que jugabas al fútbol también. Bueno, ¿dónde te puedo encontrar en la cancha, por así decirlo? En la cancha me pueden encontrar de defensa. Ah, soy 4 especialmente en fútbol 11. Uh, qué gracia. En fútbol 5 también de defensa. ¿Son muchas de ellas de talares? No, yo juego, yo soy, estoy federada en la Liga Correntina de Fútbol, en el equipo deportivo corriente. Ah, mirá vos, qué bueno, que tiene una linda iluminación ahora, espectacular. Exactamente, quedó espectacular la cancha, la radio recién estaba hablando. Muy linda quedó la cancha y como profesional yo soy abogado. Ah, abogado, a mí no vos. Sí, y soy buena funcionaria de la municipalidad, del tribunal de faltas. Ah, también. La verdad que yo, si me preguntás a mí la asociación, me encargo de la parte legal. Volvamos otra vez a este tema estético. Contámonos, ¿cómo hacen ustedes, porque la verdad que tengo que festejar y felicitarlas a ustedes, ¿cómo hacen ustedes para aparecer en cada partido con un peinado nuevo, con un peinado raro, con francesitas en los dedos? ¿Cómo hacen todo para producirse, para ir a un partido de fútbol también? ¿Tenés? La verdad que en un partido de fútbol a las mujeres le tenés de todo tipo. La puedo ver arreglada, la puedo ver más o menos. Pero siempre y cuando se sientan cómodos para ir a jugar, pero por favor. Hay chicas, sinceramente que se van vestidas de modelo menos con el pelo planchado, con ese. Pero hay chicas que no, que se van así. Yo soy una de las normalitas nomás. No es tan dejada, pero tampoco una 21. No, para nada, pero la verdad que verle a una mujer jugar al fútbol es una de las cosas más lindas que hay. Sí, no, yo he visto por ahí flashes que han pasado, viste, videos de algunos partidos de las chicas y a mí me sorprende la producción que tienen algunas increíbles. Por eso, por eso, porque cómo hacen y para decir, mirá, me voy a cambiar el peinado o alguna, hasta van a estar en la peluquería para ir a Juan Fútbol. Pues si te podía cabecear, o está por ahí, pero sin embargo están siempre, siempre bien, ¿no? Bueno, Sabella, que nosotros siempre estamos preparadas para todo. Anda a saber si después del partido no tenía que salir con alguien. ¿Cómo o qué adelantaron este año, mejor dicho? ¿Y cómo podrían comenzar este año? Este año nuestra idea es festejar lo que es con este evento deportivo, que es el Día de la Mujer, para darle un comienzo con todo y poder presentar justamente a la asociación, a la sociedad, ¿no? Que se enteren quiénes somos, que se enteren cómo trabajamos. Realmente nuestra idea es poner todo nuestro esfuerzo, nuestra voluntad para que, porque la primera impresión es todo, obviamente teniendo en cuenta eso, demostrar que realmente, que ellas vean que nosotros estamos ahí para ellas y para lo que necesiten, que acá no hay otro fin, sino solamente su bienestar. En cualquier aspecto, así sea para escucharlas, para apoyarlas, o para así sea conseguir un juego de camisetas, no hay ningún problema. Siempre se va a tramitar y se va a gestionar y se va a pelear de eso, no hay duda. Y lo van a hacer muy bien, porque desde hace un par de años atrás acá en Corlete, el 8 de marzo es feriado, digamos, para las mujeres. Así que lo van a poder festejar con ningún problema, porque cae el lunes. Sí, totalmente. Menos mal en los feriados. Claro, y ya tienen un lugar, ya tienen elegido, ya lo están. Mira, estamos hablando, todavía no está confirmado de poder hacerlo en la Fundación Dolly. Es una fundación que queda ahí cerca del cementerio San Juan Bautista. Es muy linda, muy linda el predio, está muy cuidado. La verdad que también contamos con el apoyo de su gente. Así que la idea es concretar ese proyecto si es que se pueda más tardar mañana para poder darle forma en la estructura y la logística que es necesario. Obviamente, teniendo en cuenta que estamos en pandemia todavía, no vamos a dejar de lado eso. Y en ese sentido, porque me imagino, como me dijiste que estuviste trabajando, me imagino que ya tienen hecho el protocolo. Ponele que te den el ok de la organización. Bueno, ¿ya tienen ustedes preparado el protocolo o lo tienen que preparar todavía? No, ya lo tenemos absolutamente preparado. Hay que adaptarlo nomás de acuerdo a cada cancha, porque nuestra idea es también hacerlo, no solamente en la Fundación Dolly, sino que a medida que pasen cada fin de semana es poder hacer otro evento deportivo. Y además, o sea, poder hacer de que realmente este deporte llegue a más las chicas, lleguemos a los barrios, podamos ayudarla, no solamente en el ámbito deportivo, sino como te dije antes, lo que es físico, intelectual, y aparte también de salud, que para mí es primordial el aspecto de que en el sentido de que si una chica está en estado de desnutrición, o obesidad, o se encuentra con hipertensión, diabetes, o cualquier tipo de enfermedad, sea congénita o no, poder agarrar y rastrearle y poder darle, perdón, el trámite que corresponda, ¿no? Ya tengo ni idea de cuáles son mis objetivos, está trabajando en un censo para poder incluso tener mucho más allegada a ello. Bueno, ya que me tocaste, te pregunto, ¿te encontraste con muchas chicas en esta situación de desnutrición, obesidad, o por qué no bulimia o anorexia? ¿Te encontraste con algo así? Mira, la verdad que en el fútbol femenino te podés encontrar con todo, vi situaciones deplorables en las cuales las chicas tenían que comer mate con pan, porque no tenían ni siquiera un paquete de arroz o un paquete de fideos. Me encontré en situaciones con chicas de calle, o en su familia, o también con chicas en situación de adicción, que aunque vos digas el fútbol femenino, sí, esto, lo otro, realmente por ahí es el único lugar en donde ellas pueden ser ellas, y encontrar como un aire y sentirse bien y poder salir de lo que es ansiedad, ¿no? O que debe ser fea, porque la verdad que me imagino no solamente a las chicas, sino a todos pasando por esta situación de encierro, de aislamiento, pero bueno, se nota hoy en día que valió la pena también. Es decir que ustedes del otro lado, digamos, le dieron su oído, le pusieron su hombro, y ayudaron también a ellos que puedan disfrutar de esto. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, siempre agarramos y subimos, y siempre vamos a estar, no solamente para ellas, sino que cualquier persona que haga riqueza ser y que necesita ayuda, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema en agarrar, escuchar, estar y ayudar en lo que sea posible. Porque uno imagina, Tamara, también esos momentos que pueden llegar a ser desgarrantes, ¿no? Y te están contando una historia, o vos por lo menos le vas socavando, porque generalmente no te quieren contar, ¿no? Y ustedes lo van socavando, y le van tratando, lo van ayudando, y me imagino que va a ser un momento muy doloroso también para ustedes también, ¿no? Encontrarse con una cosa así. La verdad que nosotros siempre tratamos de ponernos en el lugar de la otra persona. La verdad es escuchar, el estar, porque la verdad por ahí, por más que se escuche, no se trata de hacer algo en realidad. Acá se está tratando justamente de tener una llegada y que ellas puedan contarnos, que sientan la confianza, o que así sea, se reflejen en nosotras un poco en el sentido de que la mayoría de nuestra comisión es jugadora de fútbol y sabe lo que está pasando. Quiero decir que hoy en día, en nuestra sociedad, especialmente en corriente, se están abriendo muchas puertas, y hay que aprovechar eso para avanzar, y bueno, y seguir empoderándonos, sería. Volviendo otra vez a la organización del 8 de marzo, Tamara, ¿cómo estaría planeado, digamos, contarnos un poquito, cómo sería, digamos? Mira, nuestra idea es que el sábado 6 se haga lo que es un evento deportivo, pero en la Laguna Soto, y el domingo 7, si es que se puede, porque todavía no se concretó nada, todavía me falta tener la reunión mañana con lo que es la parte de la Secretaría de Deporte, con la licenciada, como te dije antes, y con la directora del Consejo de la Mujer. Pero nuestra idea es de hacer un evento deportivo en el cual se haga la presentación de la asociación, se haga la presentación de los sorteos, de los premios, y bueno, y ver a ver quiénes se acercan, poder comentar al menos de qué se trata, y poder ayudarla, obviamente. Eso sería el domingo 7, sería entonces, no el 8, sería el 7. Exactamente, exactamente. Todavía no está determinado bien, pero sí, esa es la idea de lo que se está hablando. Faltaría darle los últimos retoques, bueno, y ver con quién contamos, porque obviamente tiene que haber seguridad, y obviamente también hay que cumplir con el protocolo de salud, con el alcohol, con la temperatura y demás. Yo soy Geminiana, así que quedate tranquilo, que yo soy muy positivo, así que creemos que ya pasó esa reunión y te dieron el ok. Bueno, contarnos un poquito la presentación de la asociación, van a hacer partidos, ¿cómo va a ser? Contarnos, ya está, por lo menos hay algunos, 19 equipos, me quito y ya están inscritos para el mismo. Sí, pero por supuesto, pero por sobre todas las cosas, yo quiero que se resalten en realidad los equipos de los barrios. Nosotros vamos a invitar absolutamente toda aquella persona que quiera formar parte, obviamente de las mujeres, si no se puede armar también algún mixto, incluso también de los arenas, no hay ningún problema, se arma ahí en el momento, obviamente de acuerdo a los días y al tiempo también de las fundaciones y de las personas quienes nos van a ayudar, pero en sí la idea es primero, por ejemplo, en Laguna Sota, hacer un cuadrangular, para que sea algo corto y el domingo comenzar a avanzar, supongamos que sea 16 equipos, y que por fin de semana se hagan un partido o dos partidos, y así hasta que quede, bueno, el último y el último de ambas secciones. Y bueno, de batería lo que es la semifinal y la final sería. Claro, ¿sabes por qué te preguntaba eso de cómo lo habían planeado? Era por el tema, viste, del protocolo que me dijiste, cuántos equipos te iban a dejar estar. Claro, nunca se va a ver aglomeración de personas, siempre se va a cumplir con todo, y aparte se va a controlar, como yo te dije antes, lo que es la temperatura, van a ver alcohol en manos, también va a estar la guardia urbana, como también la seguridad, eso es primordial también, siempre se va a tratar de agarrar y de que se envuelvan con normalidad las cosas, pero que no sea un caos. Claro, claro, que no sea una aglomeración de gente, digamos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, que todos estén con barbijo y que respeten, por sobre todas las cosas.